Estamos de regreso, vamos a platicar con unos jóvenes estudiantes que están haciendo un corto, un documental para el evento que es dentro de Guanajuato Internacional Film Festival, que es Identidad y Pertenecia. Muchísimas gracias, nos visitan desde la Universidad Tecnológica del Suroeste, el estado de Guanajuato, en Valle de Santiago. Qué gusto que ya se esté extendiendo esta afición al cine, pero a hacer cine además. Bueno, voy a presentarlos. Está junto a mí Diana Estefany González, que es asistente de producción. Así es. José María Melchor es encarga de relaciones públicas en este equipo. Y Marco Iván Moreno es el asistente de fotografía. Bueno, es una historia además que rescata situaciones de nuestra cultura ancestral, ¿no? Es un danzas prehispánicas. ¿Quién me puede platicar un poco sobre el tema? Bueno... Tú que eres el de relaciones públicas, ¿no? Tenemos lo que es la historia de dos danzantes. Tenemos a un niño de seis años. El niño se llama Anthony, que practica danza pache. Básicamente él no tiene ninguna conexión con... Bueno, en su familia. Ninguno ha bailado. Y por otro lado tenemos a Josué, de 24 años, que es de danza azteca. Él adoptó esta tradición de lo que fue de su mamá y de su papá. Y lo que queremos con este documental es mostrar esas tradiciones que habíamos... Bueno, que con el tiempo se han perdido. Y aparte el impacto que tiene, pues ahora sí como un niño de seis años se puede interesar por algo cultural. Y bueno, ¿la historia tiene base en alguna real que conozcan o es totalmente una ficción? Es todo realidad. Todo esto es en la comunidad de Baltiarrilla, Guanajuato. Salamanca. Bueno, es una comunidad de Salamanca. Ahí es donde se lleva a cabo todo el documental. Este lugar se caracteriza porque llevan muy dentro de su pertenencia, de sus tradiciones y de su cultura, lo que son estas danzas. ¿Los danzantes que conocemos en las fiestas, este tipo de danza o es otro tipo de danza? Es danza azteca y apache, es lo tradicional. Pero dentro de esta comunidad es algo demasiado importante. Es para ellos algo sumamente importante para su cultura. Podemos verlos, bueno, dentro de lo que nosotros pudimos ver, es que todos ellos toman su papel muy en serio. Y realmente, como podemos ver a este niño, a Anthony, ¿cómo porta su penacho a pesar de su corta edad? ¿Cómo lo porta y cómo toma esa seriedad? ¿Y cómo toma esa cierta autoridad? Son actores reales, son actores de la vida real. Pues el niño es un danzante. Así es. Asimismo, Josué, como para él es sumamente importante hacer esto. Más que nada porque ya lleva a una trascendencia. El tema es la búsqueda de que estas tradiciones sobrevivan, al peligro de la modernidad y el abandono que puede haber en las nuevas generaciones. Sí, de hecho, además de que queremos también mostrar que la gente, bueno, que aunque por ejemplo, no sé, yo no hago danza, pero que a la hora de que vean este documental se sientan identificados por dos cosas. Que estos dos personajes lo que están compartiendo es esa pasión y comentaba lo que era Anthony. Había un paso que creo que le costaba mucho trabajo, que de hecho lo conoce como el paso del changuito, que no le salía así fácil. Entonces era como una dedicación, el niño se llegó a frustrar y todo. Y queremos como que la gente se identifique con eso. De que a pesar de que no te salgan las cosas a la primera vez, que tú sigas intentando y intentando hasta que alcanzas ese sueño. Y lo que queremos mostrar con estos dos personajes es esa relación de que están compartiendo esa pasión por lo que es esta danza, además de, pues ahora sí podemos llegar a inspirar a más mexicanos, que no estemos perdiendo nuestra cultura como se ha hecho. Marco, y tú estás en la cuestión de fotografía como asistente. Los penachos, todo esto es algo muy vistoso. Sí, es algo muy espectacular. ¿Logras buenas fotografías? ¿O logras tu equipo? Sí, se han logrado buenas tomas en todo lo que ha sido el proceso de rodaje. Los penachos, como lo mencionas, son muy vistosos. Es algo espectacular. ¿Los hacen ellos mismos? Sí, es ahí en Valdarrilla. De hecho nos comentan que de ahí de Valdarrilla mandan hacia Estados Unidos algunos penachos, de parte de lo que son los apaches. Todo lo que es la vestimenta y todo es algo que ellos mismos están fabricándose, ya sea en la danza apache y en la azteca. Es, pues, ahora sí que muy artístico todo. Lo apache que proviene de la región de los Estados Unidos, de regiones de Estados Unidos. ¿La migración ha contribuido a esto? ¿A que se mezclen dos tradiciones culturales que no son tan cercanas? Lo azteca y lo apache. Sí, eran tribus muy lejanas entre sí en aquel momento de la historia. Bueno, podemos encontrar este que lo apache está relacionado con la cultura chichimeca. La cultura chichimeca también usaba este tipo de vestuario de guerra. También ellos, este, compartían esto. Se parece un tanto a lo que es, este, lo que serían las pieles rojas de Estados Unidos, pero ellos tienen características diferentes, como el hecho de pintar su cara. Eso es algo que no hacen en Estados Unidos y ellos pintan su cara de calavera. Bueno, hicieron investigación para conocer un poco más de estas situaciones. El festival apoya con lo que son diversos talleres y hubo un taller especializado de investigación que fue con la investigadora Graciela, que de hecho lo que fue mi compañero Iván y Nayeli se dedicaron a hacer lo que es la investigación porque de hecho nos piden una base sólida. Como comenta Fanny, es una combinación con lo que es la cultura chichimeca, pero ahora sí hay como, la única diferencia es el maquillaje y ahora sí también lo que son algunos símbolos que se colocan en la vestimenta. ¿Cómo va la filmación? ¿En qué etapa está? Estamos ya en etapa de, no, postproducción. Sí, postproducción. O sea, ya levantaron la imagen, ya están editando. Ya hace un momento, este, ya levantamos lo que es el material. Actualmente, pues solamente este fin de semana estamos, este, tomando algunas entrevistas ya para empezar lo que es, este, con la parte de lo que es edición y todo este proceso. Muy bien. Pues mucho éxito. Sé que es un punto de partida el concurso de identidad y pertenencia del GIF y de ahí pueden partir a muchos otros festivales y les va a bien. Ojalá esta sea la suerte de ustedes, ¿no? Sí, así es. ¿Tienen algún tipo de cuenta en redes sociales? Como, como, el nombre de la película, con alguno, Masegua. Sí, nos encuentran en... Facebook. En Facebook, Twitter, Instagram, como Masegua GIF. Masegua con H intermedio. Sí. Masegua, sí. Lo estamos viendo. Así es. Bueno, ¿les llega mucha comunicación por estas vías? Sí, alguna, este, nos, nos llega mucho. Igual, de igual manera, estamos subiendo constantemente lo que es el material, sobre todo lo que son talleres que nos imparte el GIF. Subimos un poco de material sobre lo que vivimos. Aparte, ¿pueden cubrir sus materias en el AUSOE normalmente o han tenido que, este, han perdido algunas clases ahí por estar en... Ha sido algo difícil. ¿Qué ha estudiado ustedes? Ha sido algo difícil. Estamos estudiando algunos, bueno, otros están estudiando gestión empresarial, que es la ingeniería, y nosotros estamos estudiando mercado técnica. Sí. Desarrollo en la zona social y en el mercado técnico. Y esta afición al cine, ¿cómo la compaginan con eso? Digo, hacer cine, ver cine como quiera, pero ¿ha sido fácil o...? De hecho, surge de la idea de que queremos ahora sí como que contar historias, porque creo que todo el equipo de Masegua hemos estado agradecidos con los dos personajes. Ahora sí, nuestra licenciatura y la escuela nos ha apoyado bastante con, como ahora sí, impulsarnos en estos proyectos, y de hecho... Tengo que aprender muchas cosas. Así es. Sí, hemos estado así como de llevar a la escuela, después el festival y aparte más actividades, estar pesado. Otros jóvenes que se interesan en participar en futuras ediciones de identidad y pertenencia, ¿no es necesario saber cómo hacer una película? Si llegan ahí nada más con las ganas, ahí van aprendiendo cosas. De hecho... O ya tenían una idea. Ahora sí que las ganas es lo principal que tienes que... Dedicación también. ¿En fotografía que tú ya tomas fotos? No, yo también es desde cero y ahí... Apoyándome con el director para sacar lo mejor que sea. Bueno, hay que decir el nombre del director, ¿no? Porque él no vino, pero ¿quién dirige el documental? Es Alexis Gabriel, él está dirigiendo lo que es el documental. ¿Alumno también de la UTSOA? Sí. Así es. Él ha estado participando en... Otras ediciones. En otras ediciones del festival. También tenemos a lo que es a Juan Medina, que es nuestro productor, y nuestro queridísimo fotógrafo, que básicamente también ha estado... ¿Quién es él? Es Alejandro Mejía. Muy bien. Bueno, y un saludo a Brenda Nayeli Hernández, que está aquí con nosotros, pero ya no pudo... Ya no entró por... Aquí está el presente en esta entrevista, es asistente de dirección. Pues muchas gracias y mucho éxito, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Y seguiremos platicando. Si resulta que son ganadores, regresan aquí y me platican cómo fue la experiencia, ¿no? Así es. Gracias, ¿eh? Si no, también, digo... Claro que sí. Una vez que esté listo el documental Masegua sobre danzas prehispánicas en Baltiarrilla, Guanajuato, que también es importante, parte de los objetivos de identidad y pertenencia es precisamente eso, rescate de memoria histórica en el estado de Guanajuato. Y si es hecho por jóvenes, pues mucho mejor. Vamos a una pausa, vamos a platicar con los integrantes de Guanajuato Desperto.